Y la niña gorda que hay dentro de mí tiene ganas de irse, lo debo a ella. Nunca la dejó comer. Durante años, en la televisión hemos visto personajes representando el papel de la ex gordita y cómo lo mejor que pudo pasarle en la vida fue perder peso. Su oscuro pasado suele estar plagado de desagradables y traumáticos recuerdos. La ex gordita es a menudo representada como un ejemplo a seguir, un arquetipo de la mujer atractiva y sexy que todas podemos llegar a ser, pero que a su vez es hecha objeto de burla por sus compañeros debido a su antigua apariencia, como esa mancha en su expediente de la que nunca podrá deshacerse. Mónica Geller, sin embargo, se adueña de este estereotipo y se vuelve un gag recurrente en Friends. Como personaje, la naturaleza ex gordita de Mónica puede ser identificada por su profundo afecto por la comida. ¿Si te obligaran a qué renunciarías? ¿A la comida o al sexo? Al sexo. Tienes que contestar sin pensar. Su apatía cuando su antiguo peso es mencionado. La verdad es que no tengo ganas de contar esa historia. Sus ganas de resaltar, ser reconocida por algo más que su apariencia. Me muero de ganas por leer la portada del post de mañana. Crítico de restaurantes admite, me equivoqué con Mónica. Y su sentido del humor, dispuesta a reírse de sí misma. Eres una tía genial, te quiero. Excepto cuando no está siendo cómicamente sarcástica. Todos somos principiantes, nadie sabe lo que hace. Yo sí, soy cocinera profesional. ¿Cómo? Ante todo, la Mónica que conocemos es, pues, Mónica. Competitiva. Tranquilo, Scheller. No es ninguna competición. Al menos ninguna muy reñida. Organizada y perfeccionista. Vale, para dejarlo claro, los juegos con los platos no serán bien recibidos. Su personaje conecta con la audiencia porque ha tenido que trabajar duro para conseguir lo que quiere. Y porque es una buena amiga, una buena novia, una buena hermana. Pero sus flashbacks a su faceta de gordita también refuerzan una vieja idea, ya muy anticuada, de que los personajes femeninos deben ser atractivos o ser graciosos. Y que si son lo segundo, la gente se reirá de ella, no con ella. Esa tía se ha zampado a Mónica. Hablemos hoy de la complejidad de la Mónica gordita. ¿Por qué no funciona hoy en día? Y si se puede o no superar este estereotipo. Vaya, Judy, lo has conseguido. Por fin está llena. Hola, mi gente. Estoy muy emocionada porque al fin tenemos un nuevo método para hacer las consultas online. Es una celebración de todo lo que vuelve única a esta comunidad y a este canal. El amor por la comida, el aprecio por los análisis introspectivos inteligentes que nos hacen preguntas sobre nuestra propia nutrición y el deseo de empezar diálogos reales con la pregunta ¿cuál es la receta para tu felicidad? Su apoyo a este canal demuestra que una percepción positiva y compasiva de la alimentación sí es posible en este complejo y caótico mundo sobresaturado de juicios corporales. Así que gracias por vernos. Y si quieres hacer lo que Mónica debió haber hecho cuando tenía 15 años, pásate por el link abajo en la descripción y consigue ahora tu primera sesión de 15 minutos gratuita para una sesión de terapia nutricional. Espero que lo disfrutes. Ahora sí, corre video. La Mónica Gorda es, primero y principal, un objeto de burla recurrente en Friends. Yo soy su hermanita. Sí, claro. Más allá del bullying o de los comentarios crueles que este personaje ha de aguantar, su serie retrata a su cuerpo como un chiste andante. Me he tomado las mismas cervezas que tu y me lo tomaba. Es a menudo representada como glotona, devorando comida sin ningún tipo de autocontrol. ¿Qué? Creo que te he manchado de mayonesa. Entre tanto, cuando aparece se ve reducida a un personaje de apoyo, más que una de las protagonistas, dándole torpes subtramas que la muestran como un alivio cómico, mientras las verdaderas tramas se desarrollan para sus otros amigos, tradicionalmente más atractivos. Oye, ¿ya tienes novio? Lo sé. Pero si alguien que se parezca a Corey Haim quiere besarme esta noche, fijo que le dejaré. La Mónica Gorda está hecha para parecer socialmente incómoda e incluso mucho más irritante al estar pensando siempre o en comida o en querer gustarle a algún chico. Acabo de decirle a Rachel que Roy me ha tocado la teta. Su falta de sex appeal, combinada con un alivio juvenil y una imaginación avasallante, la convierte en una fuente de desagrado o de lástima, como se ha visto en personajes del tipo La Gorda Cómica, que resultan tan chocantes por lo vergonzosamente específicas que pueden ser. Esta Mónica Gorda es, por tanto, presentada como el contraste a su versión actual, poco sexy, vergonzosa y con problemas para relacionarse con los demás. Hola, Chelle. Me alegro de verte. Para nada. En ocasiones vimos cómo el comportamiento de la Mónica adulta estaba condicionado por una profunda inseguridad y rabia debido a su peso. No siento que me haya vengado de él, ¿sabes? En fin, tengo ganas de humillarle. Quiero que se sienta como desnudo para señalarle y reírme de él. Por ejemplo, en la relación con su familia, Mónica se siente juzgada por su apariencia, aguantando comentarios hirientes y chistes a su costa. Mónica, ¿por qué no te acabas estas tartas? No me cabe nada más en la nevera. Y vemos cómo esto afecta a su autoestima, pues su pérdida de peso no fue por salud, no fue por profesionalidad, sino que fue con el objetivo de ser atractiva para vengarse de un chanter más joven que la había llamado gorda. Es que no quiero pasarme la noche con la gorda de tu hermana. Oye. Incluso los escritores nos dan a entender que el desarrollo como personaje a nivel profesional de Mónica vino dado por un comentario casual dado por Chandler diciendo que ella debería dedicarse a la cocina. ¿Te han gustado los macarrones? Uy, sí, deberías ser cocinera. Vale. El hecho de que haya sido un hombre la motivación principal de Mónica para adelgazar le da una sensación de victoria vacía. Como dijo Cynthia Martín para Frotogramas, para contar una historia con final feliz ya estaba la Mónica delgada. El personaje de Cox solo retrocede en el tiempo para mostrar lo sola que estaba y culpaba de todo a su peso. Este mensaje subliminal es producto de una sociedad anticuada en el que estar delgada regía, mirase por donde se mirase. Al final, Mónica Gorda era un recordatorio de que su vida no era ni de cerca más importante que la de la joven Rachel. Sé que no es asunto mío, pero ¿no estás casada? Sí. Y que perder peso era la única manera de hallar progreso y felicidad en su futuro. ¿Creéis que soy tan superficial? No, creo que Mónica estaba muy gordo. Saliendo del cuento con moraleja que representó su versión con sobrepeso, Friends nos muestra a una Mónica adulta con una vida mucho más exitosa. Incluso siendo ella de las que más estable está a nivel financiero junto con su hermano Ross. Y entre los personajes femeninos es la que tiene mejor inteligencia emocional y los pies más en la tierra. Casi pareciera que lo único malo que hubiese tenido Mónica alguna vez es su peso, porque ahora lo único que se interpone entre ella y un final feliz con un esposo y una familia es una naturaleza controladora y mandona, características que de hecho se asocian a problemas pasados con la comida. Fuiste a uno en el que eras muy popular y pudiste montar en la moto de Chip y lucir su chupa de cuero. Yo fui a uno en el que llevaba un vestido que tuvieron que hacerme a medida. Muchas personas con historias de sobrepeso y posterior adelgazamiento se vuelven obsesivas con la comida, pesan ingredientes y vigilan muy de cerca lo que comen. Experimentan placer viendo a otros comer lo que preparan, pero no son mucho de comer ellos mismos, cosa que Mónica hace a la perfección en su papel como anfitriona en todos los eventos sociales de la serie. Mónica, esta cena de acción de gracias ha sido la mejor de todas. Creo que nos has matado. La buena noticia para Mónica Delgada es que eso no le impide vivir su vida. Aunque sigue disfrutando mucho preparar platos dulces y compartirlos con sus amigos, al final podrá llevar una vida completamente funcional. Y para el final de la serie ha cumplido su sueño, con un buen empleo, una casa, un esposo que la ama por quien es y dos bebés a los que ama con locura. Y es que todos nos preguntamos, ¿qué habría pasado si en vez de ser una ex gordita, Mónica hubiera continuado con su peso de la juventud? Pero para eso, los escritores nos regalaron a la Mónica del episodio The One That Could Have Been, el que pudo haber sido, el cual respondió a esta pregunta. Y a pesar de que el guión no fuera el más compasivo con esta versión del personaje, esta mini trama rompió brevemente con los esquemas de que una mujer de talla grande no podría aspirar a una relación románticamente estable y sincera. Debería hacerlo ya, entregarle mi flor. Por el amor de Dios, hazlo. En ese sentido, The One That Could Have Been nos muestra un retrato más real de una mujer que puede vivir con sobrepeso y no por eso está condenada al fracaso. Así que ostras, ¿eh? Vemos que, sin importar su versión, Mónica sigue amando la comida, tanto así que siempre termina dedicándose a cocinar. La Mónica de este universo paralelo no solo sigue siendo chef, sino que también tiene un progreso sentimental con un hombre tradicionalmente atractivo, quien parecía quererla de verdad. Ah, por cierto, la respuesta es… la nuez de Brasil. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es más aburrido que él? Lo lastimoso de este supuesto progreso es que los guionistas decidieron juntarla con esta versión del Chandler paralelo. Esto no es malo como tal, pues muchos fans adoraron el hecho de que, sin importar el universo, Mónica y Chandler estaban hechos el uno para el otro. Pero viéndolo desde otra perspectiva, esta versión de Chandler de hecho resaltaba por sentirse como un fracasado a nivel profesional y sentimental, por lo que su aparente afecto hacia Mónica podría ser su propia forma de conformismo, teniendo que boicotear la relación de esta para quitarle, entre comillas, su última oportunidad para perder su virginidad y así atarla a él. Esta interpretación de juntar personajes entre sí porque nadie más los considera parejas potenciales es un tropo muy común en la televisión y genera bajas expectativas sobre si hombres y mujeres han de adaptarse a la primera persona que muestra interés por ellos solo por el hecho de que quizá no encuentren a alguien mejor. Solo fue una mujer, ¿no es cierto? No, fueron dos. ¿Incluyéndome a mí? ¡Claro! ¡Ya! No obstante, la historia del universo original de Friends sí que muestra el progreso en esta relación, desde jóvenes adultos hasta sus treintas y más allá. Chandler conoce el pasado de Mónica, se disculpa por haberla juzgado, hecho del cual él ya ni siquiera tenía memoria porque no lo consideraba importante. ¿Yo te llamé gorda? ¡Ni siquiera me acuerdo de eso! ¡Pues yo sí! ¡Lo siento mucho! En esa época yo era un idiota, hasta me subía al escenario durante un concierto de los cuatro. Y Mónica, aceptando también la torpeza emocional de Chandler, a su vez se siente aceptada por él, incluso aunque ella se denomine como una esposa de alto mantenimiento. No eres de trato fácil, sino que eres apasionada. Y eso está bien. Así que ya pueden decir que eres exigente, pero no pasa nada porque me gusta obedecer tus órdenes. La existencia de shows con más protagonistas interpretados por actores de cuerpos diversos sugiere que se han expandido ligeramente los estándares de Hollywood y que ha aumentado la positividad y neutralidad corporal, creando personajes de talla grande mucho más complejos sin volverlos objeto de burla. Hemos visto actrices como a Melissa McCarthy y Rebel Wilson alejarse del estereotipo de la mujer gorda cómica para pasar a hacer roles mucho más dramáticos que muestran su verdadero potencial actoral. En muchos sentidos esta ha sido la mejor etapa de mi vida. Sin embargo, esto no quiere decir que las historias de mujeres con sobrepeso sean tratadas con mayor empatía. Sus arcos de personaje de hecho siguen estando poderosamente centrados en los viajes de pérdida de peso. Y aunque se haga en favor o no de la comedia y de las risas, la visibilidad de estos personajes define cómo una parte de la población se va a sentir representada. Aunque se le apoye y se le muestre como mucho más que su peso, los recuerdos de la Mónica Gorda siguen reproduciendo sus risas de estudio cada vez que el personaje come, se sienta o simplemente aparece. este tipo de comedia ya no funciona, porque hoy en día las mujeres siguen enfrentándose a un gran escrutinio respecto a su apariencia física, llevando a problemas de autoestima y a internalización exacerbada de la imagen corporal. Es entendible que las películas y series quieran mostrar una narrativa centrada en las luchas de estas mujeres y en sus viajes internos. Pero, como dice un artículo de Yes Magazine, la aceptación corporal también quiere un mundo donde personas de talla grande en la pantalla cuenten historias que no solo se centren en el peso. No importa que no me quieras como novia porque tengo el mejor novio del mundo. ¿Sabes? De repente te encuentro muy atractiva. Aunque la propia Cox ha admitido que disfrutó mucho interpretando las escenas de Mónica Gorda porque podía ser graciosa y moverse como quisiera, eso solo demuestra que en la vida real muchas mujeres, incluso siendo delgadas, no se permiten reírse de sus cuerpos por el trauma que esto les puede representar. En esa época creía que nunca tendría la oportunidad de salir con un tipo como Chip. Pero ahora me ha llamado y me ha invitado a salir. Y la niña gorda que hay dentro de mí tiene ganas de irse, lo debo a ella. Nunca la dejó comer. El chiste de los gordos no dejará de ser problemático, sin importar qué tan de acuerdo esté ese participante, porque en una historia de ese estilo nos llevamos el mensaje de que si no eres una Rachel, solo puedes aspirar a ser la chica gorda divertida y no tienes una historia romántica dedicada a ti exclusivamente. ¿Y si yo aún estuviera gorda? Ah, tú no estarías conmigo, eso seguro. Al mismo tiempo, se despierta la sensación al ver a las actrices como McCarthy y Wilson de que ellas son capaces de reírse de sí mismas para que otros no lo puedan hacer. Esto da pie al argumento de que ser la chica gorda graciosa se convierte en una forma de empoderamiento en una sociedad que la intenta marginalizar. Es una manera de reclamar la atención que de otra manera le es negada, adelantarse al rechazo exclusivo. Por ende, más allá de negar a la Mónica gorda hacer como si no existiera y negarle su derecho a aparecer en pantalla con el pretexto de que es divertida, está bien aceptar su legado, que fueron los primeros pasos para negar este tropo y que se está caminando hacia un futuro donde nadie le diga a la mujer de talla grande lo que puede o no puede hacer con su cuerpo. Y es que su cuerpo, al igual que ella, no es ningún chiste. El chiste no tiene gracia, es ofensivo para las mujeres, los médicos y los monos. Es tu chiste. Es tuyo. Hey chicos, si son nuevos por aquí no olviden dejar su buen like, suscribirse y compartir con todos sus amigos para que sigamos haciendo más muestras de estas. Y recuerda hacerte la pregunta, ¿cuál es la receta de tu felicidad? Yo soy Karen Calderón, coman felices como Mónica y nos vemos en la siguiente edición de Eat Food Share Love. Adiós. ¿Sabéis? La avellana no es un fruto seco, es una semilla. Tienes razón lo que dices. ¿Alguien puede decirme que otra conocida semilla se hace pasar por fruto seco? La nuez de Brasil. Soy fan de este hombre. Aquí. Solo he venido a decirte que no eres un médico de verdad. ¡Suscríbete al canal!